¡Ja, ja, 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 ja! ¡Miren nomás! ¡Miren nomás mi tocayo! ¿Cómo están? ¡Claro! Oye carnalito, regálame 5 segunditos nada más. Dime por qué deben de venir a MG Oficinas de Income Tax este año. ¡Claro que sí! MG Oficinas, tu oficina de Income Tax. Aquí reciben lo máximo garantizado. Y no solo garantizado, comprobado. Con más de 15 años aquí en Detroit. MG Oficinas en la oficina de la raza. Precios justos y además mejoramos cualquier precio que nos traigan por escrito, tocayo. ¿Tienes preguntas? ¿Tienes dudas? ¿No sabes si hacer las taxas este año? La consulta es gratis. ¿Y qué pasa? ¿Si se van a hacer los Income Tax o no se van a hacer los Income Tax con el número de ITIN? ¡Claro que sí! Mucha gente tiene dudas de que si se van a hacer o no se van a hacer los Income Tax con ITIN. Y si se van a hacer los Income Tax si tienen su numerito ITIN. Este año todavía se van a poder hacer. El año que entra quizás bajen los créditos, pero nos esperamos al año que entra. Ahorita, ahorita, si se van a hacer los Income Tax. Así es de que, bueno, ¿qué más? Sin cita, compadre, sin cita también. Ah, sí, bueno, gracias, sí. Bueno, pueden venir sin previa cita. Entonces, bueno, estamos abiertos los 7 días y además estamos abiertos todo el año. Por si te llega a caer alguna carta, te van a hacer alguna revisión, alguna auditoría. MG Oficinas está aquí para ti. Así es de que, bueno, ¿qué te puedo decir? Estamos aquí en el 1006... Hola, hola, buenos días. Estamos aquí en el 1006 de la calle Springways a media cuadra del Freeway 75 aquí en Detroit. Y en Ponce, Michigan, estamos en el 1646 al norte de la Perry. Ahí enfrente de la mexicana número 3 en la plaza Galloway. ¿Algo más? ¿Participa en la rifa? Tenemos la rifa, ya está yendo. Ya se han ganado televisiones, computadoras, laptop, audífonos, bluetooth. Oye, aquí la gente es muy afortunada. Oye, tú sí que eres el rey de las taxons, compadre. Oiga, oiga, este, muy, muy, muy agradecidos. Estamos aquí para servirles. Estamos aquí todo el año. La consulta es gratis, el servicio es garantizado. Y bueno, pues es todo. Pásenle a probar. Aquí estamos para servirle. Y ya lo sabe, si no nos conoce, venga y conózcanos. Le mejoramos cualquier precio que le hayan dado en cualquier otro lugar. ¡Hasta luego! ¡Gracias, Tocaíto! Ahí está el rey de las taxas.